¿Cómo se hace la charla de Machine Learning a todo gas con GraalVM? Soy director de software en el Instituto Tecnológico de Informática, que es una empresa público-privada de investigación y otras muchas cosas que estamos en Valencia. Fui director de Innovación e Ingeniería del Software hace nada, pero a mí me va más el cacharreo y el estar tocando cosas que el estar hablando con gente. Bueno, me gusta hablar con gente, pero bueno, ya me entendéis. Esto es lo que soy, soy un tío que hace software, que le gusta hacer software, que le gusta desplegar infraestructuras y hacer movidas raras. Y hay cosas que no soy, y yo no soy de Machine Learning. Yo no sé, más que mi cultura general, de Machine Learning. Pero, ¿qué ocurre? Que en el instituto, en el ITI, pues para abreviar, pues tenemos a gente que sabe mucho de Machine Learning. Ellos me han ayudado a hacer esta charla, hay más gente que no los he podido poner, hay más gente que estuvo y que ya no está, porque estas cosas ocurren. Y la verdad es que gracias a ellos, pues he podido enfocar el problema. Vale, entonces, bueno, si no haces Machine Learning, ¿qué demonios haces aquí hablando de Machine Learning? Bueno, lo que sí que he hecho es trabajar con gente de Machine Learning, sí que he arquitecturado soluciones y he ejecutado proyectos en los que hay Machine Learning. Vale, y he compartido el sufrimiento de los científicos de datos con el Machine Learning. Por ejemplo, como computo mi modelo de Machine Learning, de 4 teras de información en un i5 que me ha dejado en la universidad, ya sabéis, bueno, esta es privada, no sé si, igual aquí tenéis más cosas. Pero bueno, las universidades, de recursos sobraos no vamos, ¿no? O bueno, igual sí que tenemos recursos, nosotros tenemos un clúster de mil y pico CPUs y de cuarenta y tantas GPUs, o sea que tampoco vamos cojos. Pero, ¿qué ocurre? Que llega el típico tío de Machine Learning y dice, ahí va, mire el CPUs, para mí, todas para mí. Hemos tenido broncas de sistemas, hace un par de semanas fundimos cuatro GPUs, fundidas, o sea, de boom, una, pero no funciona, claro. ¿Vale? Hay mucha incomplesión de usuarios del clúster, tomas de decisiones muy absurdas, como por ejemplo cuando se fundieron las GPUs, el sistema nos dijo, pero no las uséis todas. Digo, joder, ¿qué? Están para usarlas, ¿no? Vamos a hacer otras cosas diferentes, ¿no? En fin, aunque mis modelos de Machine Learning hagan esto, ¿vale? Sé cómo os sentís y sé los problemas a los que se enfrentáis, ¿vale? Yo he hecho mis modelitos, pero de andar por casa, ¿ok? Bueno, como yo soy el tío de seguridad, nosotros tenemos un problema, ¿vale? Y el problema de seguridad es que estamos jodidos, muy jodidos. Ante un ataque dirigido hacia una organización, estás bastante, bastante seguro de que estás jodido, ¿vale? Sin ir más lejos, hace nada, EverySacenture y Prisa Radio sufrieron un ataque de ransomware. No sé si escucháis el LASER, por ejemplo, en podcast sobre iVox, ya no podéis, ¿vale? Porque han encriptado todas sus historias y ya no podéis hacerlo. Y bueno, pues nosotros tenemos un problema importante. No es culpa de EveryS, no es culpa de Accenture, no es culpa de Prisa. Es que no tenemos las herramientas para hacer frente a esas amenazas. ¿Qué ocurre? Bueno, esto no funciona. Sí, que la detección del malware es difícil, es complicada. ¿Cómo funciona? A grandes rasgos, ¿vale? ¿Por qué no quiero meterme en esto? Pues el malware, que es un exe, por ejemplo, se hace un SHA de lo que sea y eso da una firma. Esa firma se sube a una base de datos y luego llega a McAfee y cuando recibe un correo, recibe el catálogo de firmas, analiza los adjuntos y si las firmas coinciden, pues, oye, es un malware, ¿vale? No problema. Bueno, no tan easy as that, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que los malware no son tontos, de hecho son bastante más listos a veces que nosotros. ¿Y qué hacen? Modifican su código de fuente, ¿cómo? Pues random. Eso genera una firma diferente, cuando llega te trolea, llega McAfee y dice, todo bien, para adentro. Y te encripta todo y te pide una pasta en bitcoins y ese tipo de cosas, ¿vale? Claro, no nos podemos centrar en el aspecto, no en lo que es. Tenemos que centrarnos en lo que hace. Pero lo que hace también es complicado, sobre todo cuando tienes una base de datos de malware tan brutalmente extensa. Yo no puedo programar a pecho palomo el comportamiento de todo el malware, porque es, bueno, si igual los más famosos los tengo controlados, pero los nuevos voy a estar igualmente jodido, ¿vale? Pero tenemos una ventaja, y es que el ransomware, para que funcione, tiene que hacer N cosas. Por ejemplo, esto creo que lo hace Emotet, aunque no recuerdo si es Emotet, ¿vale? Lo saqué de un ejemplo. Se conecta a un servidor para descargar una clave de encriptación. Pero claro, si yo soy un ransomware y te encripto todo el disco duro, pero la clave de encriptación me la dejo, pues hombre, por mucho rescate que te pida, pues no va a funcionar, ¿vale? Luego tiene que inspeccionar el disco para guardar las rutas, seguramente en un array de Perl o de Python o algo así. Y luego empezar a encriptar las partes más importantes, pero que no se note. Porque si yo, si empecé a encriptar c.barra Windows, mi ordenador no arranca, pues hombre, me voy a enterar. Eso es lo último. Primero voy a encriptar lo que es importante, pero que yo no me voy a enterar. Encriptar documentos, Excel, PowerPoint, Docs, todo eso, ¿vale? ¿Quién hace muy bien esto? Machine Learning, ¿vale? El Machine Learning aprende del comportamiento de X cosas en función de los datos. ¿Y qué tenemos en informática? Datos a tope, ¿vale? Si yo quiero hacer un gemo digital o lo que sea de una industria, pues tengo que ir a la industria, pedirle los datos, números que vendrán, o me dan un dataset de 100 megas, pero yo con Wireshark me hago un dataset gigatrónico en segundos, puedo etiquetarlo, puedo hacer mis historietas y al final obtengo un dataset etiquetado malicioso o no malicioso con razonablemente poco esfuerzo, ¿vale? Esto es cómo funciona el Machine Learning. Una vez tengo el dataset montado, lo curo o le hago ciertas historietas para mejorar ese dataset con fuentes externas o, en fin, cosas que hacéis vosotros, eso no lo hago, ETLs y esas mierdas. Y una vez finalizado, y luego lo entreno, una vez finalizo, pues bueno, yo tengo mi modelo y ya está. ¿Cómo detecto malware? Pues con los alfonismos de toda la vida o los nuevos, ¿vale? Esto está resuelto, se puede hacer, ¿vale? Pero ¿qué ocurre cuando lo haces? Este es el sonido del clúster de GPUs en el ET un día random. Bueno, no, el día que se fundieron las... Este es un clúster a saco. 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Y lo tenemos al lado de donde están los técnicos. A joder, ¿vale? Se cambian de sitio, no quiero estar aquí, se van a otro lugar, bueno, en fin. Pero un clúster está funcionando siempre. Nosotros tenemos un clúster físico, pero si no tenéis un clúster físico, ¿dónde vais? Vuestro, me refiero. ¿Dónde vais? A Amazon, ¿no? Pues bueno, tenerlo 365 días al año, 7 días al año, tal, pues me va a salir por un pico, ¿vale? Bueno, principalmente Machine Learning es esto. Es tal cual. Los jóvenes igual no sabéis de qué es esto. Cortocircuito, de verdad, ¿eh? O sea, vengan. ¿Datos? Están dando muchos datos. ¿Datos? Espera un momento. ¿Quieres dar libros? Tienen muchas fotografías. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ahora ve a pasar. Mira esto, es una foto de una cebra. Aquí está. Una cebra es un maligno. ¿Datos? ¿Cebra, por favor, pero en este gato te da un sitio que me dice? ¿Datos? 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 Es esto. ¿Por qué lo sabían en los 80? Porque el Machine Learning es de los 50, en realidad. Lo que pasa es que en los 50, a ver si esto pasa, bueno, lo pasaré yo. Lo que pasa es que en los 50 no teníamos la potencia que tenemos ahora para hacer eso. Ahora podemos hacer eso. No tenemos un robot mono y súper chulo, pero podemos hacerlo. ¿Vale? Primer problema. Necesito sillones de datos. ¿Vale? Pero no es el único problema. Ese problema tiene razonablemente la solución. ¿Qué necesito? Necesito un tío que sepa, o una tía que sepa hacer eso. Esa persona, que sois vosotros, que me imagino, ¿no? Creo que os sentiréis identificados con esto. Tenéis una cierta dirección hacia lenguajes interpretados con Python, ¿no? Pero no sé si sabéis que los lenguajes interpretados necesitan de mucho backtracking. ¿Cómo funciona a grandes rasgos un lenguaje interpretado? Pues yo tengo un programa, voy haciendo mis instrucciones, tengo una bifurcación, un bucle, lo que sea, con una condición. Pues voy probando por aquí, hostia, no llego a ningún lado correcto. Vuelvo para atrás, pruebo otra cosa. Al final es un árbol de ejecución, que si tengo suerte y a la primera vez va por el camino óptimo, perfecto. Pero si no, tengo que estar para atrás, para adelante, para atrás, para adelante. Y para atrás, para adelante, con un sillón de datos, no es barato. Es caro. Porque el lenguaje no sabe lo que vas a hacer, lo descubres sobre la marcha. No es como un lenguaje compilado, que coge tu código, lo analiza, hace sus movidas para que sea lo más óptimo posible. Al final el lenguaje hace hipótesis y si no funciona, pues tira para atrás. Tampoco puede hacer una optimización porque desconoce lo que va a ocurrir. Así que otra cosa más a la lista. El lenguaje que usáis vosotros, lo siento, es una mierda. Para esto, a ver, mola, pero para optimizar, no mola. Además, no es lo mismo un desarrollador que un científico de datos, que aquí imagino que hablan un poquito de todo. No nos preocupan las mismas cosas si no hablamos en ningún idioma. Un desarrollador tiene en mente que mi código sea elegible, pues una serie de patrones. Utilizamos conceptos que para los data scientists son jerga, pero al revés también y es casi que peor. Y dicen, ah, un SVM con Naive Bayes, yo qué sé. Así que no tenemos los mismos lenguajes. Mientras que un data scientist tiene esta actitud, dame máquinas, no me importa lo que cuesten, dame todas las máquinas del mundo. Nosotros vemos a un data scientist así, que ejecuta un algoritmo y estamos, hostia, este tío es la caña. Mira, también los vemos así. Y así es como nos viene un data scientist a nosotros. Bueno, cada uno, somos diferentes y convivimos en los proyectos y es bueno que lo hagamos. Pero bueno, en todo el ciclo de Machine Learning, ¿qué es lo que cuesta? Lo que cuesta, este es el ciclo clásico, me falta la parte del predict, que se lo he añadido yo así. Pero bueno, principalmente, cogemos los datos, limpiamos los datos, entrenamos el modelo, testeamos el modelo, lo mejoramos con más datos y predecimos. ¿Vale? ¿Qué es lo que cuesta? Aquí, ¿qué es lo que más cuesta? ¿Alguna idea? La 2 y, antes de que acabe el troll este, la 3. La 4 también, pero bueno, es muchos órdenes de magnitud más óptimo, digamos. ¿Qué tenemos aquí? NumPy, Python, y esto creo, no recuerdo lo que es. Y ahí tenemos los TensorFlow, un scikit-lend, etcétera, etcétera. Esto debe ser pandas por el dibujito, supongo. ¿Vale? Así que, 2.000 años más tarde... 2.000 años más tarde... Perdón, no me acordaba que se haría. Al final tenemos nuestro modelo, ¿vale? Esto es un poco de lo que cuesta, ¿vale? Esta es la densidad del sol y esta es la densidad de un modelo de Machine Learning, ¿vale? Y al final... Y al final, ¿qué ocurre? Que las cosas van mal, las tarjetas gráficas se funden, la factura de Amazon que llega es de 80.000 euros por un mes, y la culpa es del desarrollador o no, la culpa es del científico de datos, ¿vale? Entonces, cuando te llega la factura, tu jefe, que tienen esta pinta, ¿no? Los managers habitualmente, te dicen, hay que optimizar esto. No me puedo dejar todos los meses 80.000 euros en Amazon para computar un modelo que me dice si es un gato o es un perro, ¿vale? Más o menos te dice esto, ¿vale? El tiempo corre, amigo. Este es el que más gana con nosotros. Y es que eso de optimizar no lo puede hacer otro. Y la respuesta, quizás, la tengamos en GraalVM, ¿vale? ¿Qué es GraalVM? GraalVM es una máquina virtual universal para ejecutar aplicaciones basadas en N lenguajes. Esos lenguajes son, ahora mismo, JavaScript, Python, Ruby y R. Además de todos los lenguajes de la JVM. Kotlin, Scala, Java, Groovy. Y además, C y C++. Es como una máquina virtual para dominarlos a todos. Yo creo que la última encuesta de lenguajes más populares de GitHub, por primera vez Java ha bajado el segundo puesto y ha subido el primero Python. Imagino que ahora que ha dicho, esto es inaceptable. Tiene que funcionar Python en nuestra máquina virtual, ¿vale? GraalVM es un ecosistema que ofrece ventajas de rendimiento brutales, ¿vale? Brutales. Os va a quedar el culo torcido, de verdad, ¿eh? Cuando lo veáis. Pero, en fin. Pero, bueno, es Oracle, ya sabéis cómo es Oracle, ¿no? Departamento de Marketing, Departamento Legal, Departamento de Desarrollo. Un poquito es eso y yo no me lo termino de creer. Y esta charla es para saber si realmente lo que dicen es cierto o no es cierto, ¿vale? Lo primero que os voy a decir es, bueno, esto ya lo he dicho, son todos estos lenguajes. Se pueden añadir más, ¿vale? Porque al final estos lenguajes corren sobre una cosa que se llama Truffle Framework. Es cachondo porque a un colega mío le llamamos el Truffle y es un cachondeo. Pero se pueden añadir más, ¿vale? Esto no... Falta PHP, ¿vale? Al final lo que dice Oracle es que si es más alto es mejor, si esta es la productividad de una máquina virtual Java normal, esta es la productividad de una máquina GraalVM normal, ¿vale? GraalVM tiene dos versiones, la Community y la Enterprise, la Community es como un 20% más. Es Oracle, ya sabéis. Esto es respecto a velocidad de arranque, ¿vale? Hice una charla que estaba por ahí, a un lado, que es GraalVM para... Usando Quarkus, que es un framework para desarrollar aplicaciones, JAPI REST. Pasa de levantar una aplicación Java en dos minutos a 0,5 segundos. Entonces, exagerado, la misma aplicación. Exageradísimo. Ahora veremos por qué. El uso de CPU baja un 11%. Hmm, me conviene. Me interesa. Sobre todo para Machine Learning me interesa mucho. Un 11% es un 11% menos de pasta que le voy a dar a Jeff Bezos, ¿vale? Pero es que además se ejecuta cuatro veces más rápido. En el caso de Ruby. Fijaros que aquí nos dice la escala de Python. Chospechoso. Pero sí que Ruby se ejecuta cuatro veces más rápido. R, que para Machine Learning no nos viene mal tampoco. Se ejecuta cuatro veces y media más rápido que R. Que en sí mismo, digamos. ¿Vale? ¿Cuál es el truco? Creo que lo cuento después, pero os lo adelanto. El truco es que compilan el lenguaje interpretado. Y lo compilan no a bytecode, sino lo compilan al código nativo de la máquina en la que se va a ejecutar. Claro, si me quito la interpretación, la máquina virtual intermedia y voy directamente a código máquina, pues voy lijao. ¿Vale? Voy muy lijao. ¿Vale? Pero además puedo hacer cosas muy chulas, como por ejemplo esto es Node y esto es R. Pues puedo utilizar una librería que se llama Polyglot, Polyglot, Polyglide, como sea. Y ejecutar código de cualquier lenguaje dentro de otro cualquier lenguaje. Así que puedo hacer cosas como esta. Dibujar un cubo de estos chungos en Javascript, hombre, una semana me lleva. Pero si puedo introducir la librería de R y meter una gráfica que son dos líneas de código, pues hombre, también me puede convenir. ¿Vale? ¿Gran UVM está preparado para producción? Pues ellos dicen que sí y parece ser que están en lo cierto. Toda esta gente lo utiliza. ¿Vale? Si queréis saber cómo funciona a ningún nivel de detalle brutal, el año pasado en Codemotion, Jero hizo una charla de un nivel técnico súper elevado que te pierdes al minuto 2. Pero lo explica y dice cómo funciona. Ahí tenéis el vídeo y las transparencias. Si os interesa, por favor, echarle un ojo. Bueno. Todo esto está muy guay. Pero yo soy el tío de seguridad y no me fío de la gente. Y de Oracle menos. ¿Vale? Así que dije, esto es tan bueno como parece. Lo comprobé con Java. Y con Java, si os fijáis, me quedo más o menos como estoy. Sí que es verdad que arranca mucho más rápido. Pero a nivel de CPU, memoria y todo esto, me quedo más o menos como estoy. En velocidad me conviene. Pero en velocidad de arranque sobre todo. Pero en lo demás, pues bueno, me quedo más o menos como estoy. Así que yo no me creo a nadie. Y a mí que Oracle me diga que esto va a funcionar cuatro veces más rápido, pues mira, yo lo tengo que comprobar. Así que lo que he hecho es armar un ejemplo. He intentado armar un ejemplo. Primero cogeré un modelo de Machine Learning conocido, que seguramente lo conoceréis todos. Lo ejecutaré en mi máquina, a tope de Power. ¿Vale? Veremos lo que tarda, lo que consume de CPU, lo que consume de RAM. Y después me tiraré a compilarlo con GraalVM. Y a ver la diferencia, ¿no? ¿Qué es lo que he hecho? Pues he dicho, me apetece detectar caras. Pero no caras de Proclas, existe un dataset. Así que he dicho, pues voy a detectar las caras de los vengadores. He metido también a Thanos, a ver si funciona. No funciona. ¿Vale? Así que me basé en la librería de Adrian Rosebrock, que es un tío bastante conocido. Aquí tenéis todos los enlaces en los que he basado. Esta es su cuenta de Twitter. Si sois de Machine Learning, lo entenderéis mucho más que yo. Pero es un tío bastante cañero. Y es de los pocos tutoriales de Internet que funcionan con Python. No sé qué os pasa. ¿Qué hacéis? No funciona ninguno. Este es el único minuto que no funciona. Así que me bajé un dataset de 2681 imágenes. Un giga de tamaño. Bueno, no es un dataset pequeño, porque tampoco es un dataset muy enorme. Tenía que correr en eso. Así que, bueno, más o menos. Usé la librería que daba el tippet este, que funciona por debajo con cc++. No pasa nada, porque Graal puede hacerlo con Python y con cc++. Así que, a priori, no hay problema. Utilizo una CNE de Cumulational Neural Network. Y pues nada, lo ejecute ahí. Le puse el time y empezó a correr. No voy a dejarlo aquí, porque tardó un montón de tiempo. No se ha parado. Es que se está computando la primera foto. Ahora pasará el 2. Bueno, no hace falta que lo... Ha pasado al 2. 2000 años más tarde, después de tener el ordenador bloqueado toda la noche, a tope de CPU, a tope de RAM y un montón de minutos, pues lo consiguió, ¿vale? ¿Cuánto tardó? No os lo voy a decir. ¿Por qué? Porque en realidad no importa, lo veréis después. ¿Vale? Y entonces me puse a... Ya lo terminé. Vale, esto ha tardado X tiempo. Una noche. A ver, cerrarse la idea. ¿Cuánta RAM? Toda. ¿Cuánta CPU? Toda. Si no he tenido más, más. ¿Vale? ¿Qué es lo siguiente? Vale, pues me voy a bajar. Graal.vm. Graal.vm, la versión community, ni si han currado una web para que te lo bajes, te tienes que meter en... Bueno, si tiene una web que te lleva a GitHub, ¿vale? Tienes que descifrar más o menos cuál es el tuyo, dices, vale, el de Linux está claro, el de Windows está claro, el de Mac, es el Darwin. ¿Vale? Te lo bajas, te bajas Graal.vm, community y native image. Ahora os diré qué es eso. ¿Vale? Descomprimimos la imagen, todo super friendly. ¿Vale? Para los de Windows no es. ¿Hay siguiente? No. Tú te lo descomprimes, ¿vale? Lo dejas en una carpetica, lo mueves a la carpeta de Java Virtual Machines, bueno, en Mac es barra library, barra Java, en Unix será barra user, barra lib o algo así. ¿Vale? Y comprobamos que está instalada correctamente. Si haces un userlib exec java.com-v, te dice todas las máquinas virtuales que tienes instaladas. Yo tenía Java SE, la versión 8, y Graal.vm la 19.2. Es importante el 2, lo veremos después. ¿Vale? La selecciono, no sé por qué razón, la seleccioné diciendo que es la versión 1.8, cuando la 1.8 es esta, pero me selecciona esta. Bueno, cosas de Oracle. Cosas de ellos. La selecciono y, bueno, pues ya a partir de ahora, todo lo que yo ejecute en la máquina, después de añadirla al Paz del sistema, ¿vale? Pues esto es la OpenJ de Cantigua, me modifico, añado aquí las librerías, todo muy friendly para gente como nosotros, después de todo. ¿Vale? Y ya lo tengo instalado. Bueno, es doloroso, pero tampoco es lo peor del mundo. ¿Vale? ¿Qué cosas trae Graal.vm? Graal.vm trae una cosa muy guapa, que se llama GU. Y GU es una especie de NPM, o de Maven, pero para Graal. ¿Vale? Sé que yo puedo instalar otras cosas después de instalarme a Graal.vm con GU. Y hago GU install native image. Y él coge y me instala native image. Native image es un comando que lo que me permite es crear una imagen nativa de mi código, sea en el lenguaje que sea. ¿Vale? Si estoy en Mac, ¿a qué código máquina compilará esa imagen nativa? A Mac. ¿Funcionará en U? No. Solo funciona en Mac. ¿Vale? Si yo quiero desplegarlo en un Ubuntu, pues me tendré que hacer native image en el Ubuntu. ¿Vale? Porque recordad que es código nativo. Así que, bueno, como no estaba yo muy seguro, digo, lo instalo, me ha dicho que todo bien, pero si hago un native image menos o menos versión, hostia, pues parece que no estaba bien. Prometía la cosa. Prometía. ¿Vale? Al final, native image, ¿qué hace? Permite la compilación a head of time, de código Java, o cualquier otro código, a un ejecutable stand-alone. ¿Vale? ¿Qué contiene este ejecutable? Contiene mi aplicación, las librerías necesarias, y una substrate VM. Es una máquina virtual compilada específicamente para tu sistema operativo. Es mínima, es muy pequeñita. Todo lo demás son llamadas a ese sistema. ¿Vale? Son elementos importantes que el sistema operativo no trae, y que se los tiene que llevar, pues el garbage collector, ese tipo de historietas. ¿Vale? Por tanto, yo no necesito una JRE para que esto funcione. Esto es una imagen nativa, la ejecuto sin mierdas. ¿Vale? El resultado es un software más rápido, con un eje de memoria más pequeño, si lo comparamos con una máquina virtual normal. ¿Vale? ¿Qué lenguajes puedo utilizar en Native Image? Pues todos los de la máquina virtual de Java, esos vienen de gratis, y JavaScript, Ruby, R y Python. Python. Vale. Dije, bien, hostia, pues esto va. Y entonces me puse a leer la documentación, porque somos así. Primero probamos, y luego nos leemos la documentación, ¿verdad? Pues bueno, lo que dice, más o menos, para resumirlo, es que JavaScript, Ruby, R o Python, no precompila el código que tú le metes. Simplemente te mete el ejecutable de Python, normal, y ejecuta tu código en Python. Así que, ¿cuál es mi optimización con Native Image? Cero. Es más, probablemente vaya peor, porque ya no es un Python que está en tu sistema operativo, es un Python que está dentro de una Native Image que corre sobre tu sistema operativo. Así que en realidad, pues hombre, me habéis tangado. ¿Vale? Pero bueno, si lo quisierais hacer, porque no vais a usar JavaScript ni todo esto, sino que vais a usar solo lenguajes precompilados en la máquina virtual, o si queréis utilizar Python, simplemente como manera de empaquetar puede estar interesante. Pues simplemente es al comando, le añadís menos menos language Python, y ya está. Lo veo interesante a la hora de empaquetar una aplicación. Pues oye, en lugar de coger y llevarme mi modelo de voy a en realidad mi modelo de Machine Learning, me voy a una máquina, instala Python, instala Python, es un dolor de huevos importante, instala Python, c'ma, porque tiene un montón de historias ahí metidas, el numpa, y no sé cuántos. Pues oye, yo empaqueto todo en mi Native Image, cojo mi Native Image, lo ejecuto en producción y se acabó. En producción donde vaya a ser el computador del modelo, mejor dicho. ¿Vale? Bueno, esto es un gráfico como otro cualquiera, ¿vale? Ya os lo he contado. ¿Cómo lo hicimos? Pues nada, un comando muy sencillo. Native Image, menos cp, este es mi application bundle, y esto es un detalle que es importante, y es que Native Image necesita por defecto, aunque se pueden hacer cositas, pero necesita por defecto que el punto de entrada de tu aplicación sea Java. Mi código es 100% Python, vas a tener que hacer un main en Java que llame a Python, ¿vale? Amigos, es lo que hay. Esto era cierto hasta hace poco, ahora ya puedes ejecutar Python directamente, pero cuando yo lo pruebe esto hace poco, es hace muy poco, ¿vale? Esto lo hice ya hace tres semanas, pues en estas tres semanas ha cambiado la cosa y ya puedo ejecutar código Python directamente sin tener que pasar por Java, ¿vale? Pero bueno, esto está, como veis, está muy candente. Necesito esto de aquí, ¿vale? Los comandos interesantes de aquí, bueno, las partes, menos, menos, language, Python, menos, verbose, porque si no, no te dicen nada. ¿Ha fallado? ¿Por qué? No sé, pues menos, menos, verbose, menos hname es el nombre de vuestra máquina virtual, de vuestra native image, mejor dicho, ¿qué nombre le pongo? Pues el que sea, el que me dé la gana, ¿vale? Cuando yo lo ejecute, lo ejecutaré con ese nombre y menos hclass es el punto de entrada de mi aplicación, aquí es donde está mi main, ¿vale? Entonces, esto es como era hasta hace dos semanas. ¿Vale? Y un main, pues nada, pues fijaros que aquí lo único que, un ejemplo tonto, ¿vale? Llamo a, cojo el contexto y evalúo en el lenguaje Python esta instrucción, ¿vale? Si yo en mi máquina virtual he metido un fichero mi modelo de Machine Learning punto Py, pues aquí sería Python, mi modelo de Machine Learning punto Py, y eso se ejecuta, y ya está. ¿Vale? Muy bien, ¿cuánto tarda en hacerse una Native Image? Porque puede que me cepille todos los recursos que me estoy ahorrando en computar el modelo en construir la máquina virtual y lo cierto es que consume mucho, pero esto se consume en tu máquina de desarrollador, así que bueno, ahí no te lo va a cobrar Jeff Bezos ni nadie de estos, ¿vale? Así que se supone que ahorras. Pero yo tuve que subir la configuración de la máquina virtual de Graal en RAM. Por defecto ya terminé con 9 gigas. Ya es una declaración de intenciones. ¿Vale? Yo tuve que subir a 16, que es todo lo que tengo, no tengo más. No te puedo dar más porque no tengo más. ¿Vale? Así que, bueno, fue un poco triste. No funciona PIP, no puedo instalar dependencias a través de PIP, no puedo añadir librerías externas, tiene que ser código Python a pecho palomo, por lo que la cosa se queda un poco de tal, ¿vale? El resultado no fue el esperado. ¿Nos vamos a rendir ahí, señor Trump? No, no nos vamos a rendir ahí porque hay más cosas, ¿vale? Graal tiene una librería desarrollada por la comunidad que se llama Graal Python, ¿vale? Así que, efectivamente, la poliglotía de Graal así desde la base no es suficiente, pero el concepto no está mal. O sea, la idea de compilar el código en Python, pasarlo al código máquina para que se ejecute cuanto es más rápido, a mí la idea me sigue atrayendo. No solo a mí, sino a un grupo de Locatis que dijeron, hostia, pues esto no funciona, pero vamos a hacer que funcione. Así que se curraron una cosa que se llama Graal Python, ¿vale? Graal Python proporciona una implementación de Python 3 nativa a Graal. Es decir, Graal Python no es Python, es algo que alguien se ha currado que tiene la misma interfaz de Python pero no está mantenido por Python, ¿vale? Por eso he dicho lo de los locos, son un poco locos, se han cogido, ¿cuál es la interfaz de Python 3.7? Esta, me la pico, toda. No solo el core, sino las librerías. Saki Learn, TensorFlow, Pandas, NumPy, ¿vale? Eso es una puta locura. Pero, pues oye, estamos en la comunidad en la que estamos, ¿vale? Y existe y funciona. Y os voy a decir hasta cuándo funciona, ¿vale? Graal Python funciona sobre el mismo framework Trafel, la compilación a C++ no se hace con LLV, LLC y LLVM, que es lo que está por encima de C++, sino que lo hacen con otro framework diferente, se llama Sulong, nos importa poco, ¿vale? Mientras funciona, pero bueno, pero la arquitectura es esa. ¿Qué diferencias tiene? Bueno, la primera diferencia es que no incluye la JVM, ¿por qué? Porque compila directamente a la JVM, esa substrate VM que os he contado antes, no la incluye, porque va directamente a código maquial, ¿vale? El punto de entrada ya no es un punto Java, el punto de entrada es Graal Python, ¿vale? No va a ser un punto Java, va a ser un punto Py, ¿vale? ¿Y cómo se lanza? Pues fácil, en lugar de Python, digo Graal Python, le meto mi fichetito y ya funciona. Para vosotros, a priori, no os cuesta nada, es gratis, ¿vale? Y desde luego yo sigo pudiendo ejecutar código políglota, o sea, yo puedo dentro de Py llamar a R, dentro de Python, llamar a Java, dentro de Python, llamar a quien sea, solo que se lo tengo que especificar, le tengo que decir, oye, que vas a ser políglota, entonces se incluye las librerías necesarias para que seas políglota, ¿vale? Bueno, me ha gustado, vamos a probarlo, ¿vale? Así que es muy interesante, digo, vale, pues voy a instalar, voy a probar con R en lugar de con Python, ¿vale? ¿Por qué? Porque Python tiene un huevo de librerías, pero R es un core gigantesco y yo R lo puedo utilizar directamente, ¿vale? me instalo los paquetes que sean y combino Python con R, que se combina de esta manera, ¿vale? Fijaros que aquí estamos diciendo que a políglot evalúe este string de aquí, son strings, lo siento, de momento son strings, ¿vale? Tened el código en otro sitio, luego lo pegáis o lo cargáis como texto, lo introducís, ¿vale? Pero aquí, para que lo veáis, y esto utiliza las librerías de R, digo, ¿qué lenguaje es? y ya funciona, ¿vale? Como tengo poco tiempo, pues esto no lo vamos a ver, pero nada más, más o menos es la misma idea, ¿vale? Lenguaje R, esto es el string que voy a evaluar, este string lo puedo cargar cargándolo en un fichero en lugar de escribirlo a pecho palomo y ya está, ¿vale? Pero es que además, Graal Python puedes instalar librerías, ¿cómo? Pues si yo hago Graal Python menos M, geinstal, install NumPy, me instala NumPy y me instala Scikit-lef, y me instala TensorFlow, y me instala Pandas, y me instala, no todas las librerías, las librerías que ellos han portado, ¿vale? Entonces hay que ver el catálogo, que son los que os he dicho, ¿vale? Son los que son, no os he dado tiempo a más, ¿vale? Son estas de aquí. Lo cierto es que la comunidad está trabajando en ellas, NumPy está casi lista, y estas se pueden instalar, pero no, bueno, no os adelanto acontecimientos, ¿vale? Así que si os vais a dar al GitHub de Graal Python, os dice que, oye, nuestra idea es ser compatible con 3.7, pero estamos un poquito lejos de ese punto todavía, ¿vale? Si quieres, si necesitas de otro pack que no esté soportado, pues básicamente te jodes, ¿vale? Y que esto es para experimentación y usuarios curiosos, ¿vale? Y yo como digo, osta, estoy en un instituto tecnológico, hacemos experimentos, si soy curioso, pues vamos allá, hicimos una prueba. Así que, primero tengo que hacer todos los pasos que hemos visto antes, ¿vale? Una vez hechos, con el hub este que os he dicho antes, hay una cosita por aquí que te dice guapaylabel y te dice todas las librerías que tienes disponibles y con guinstal se instalan. Pues nada, hice un guapaylabel, me salió aquí Python, dije, guinstal Python y se instaló. Vale, perfecto. Se instala y luego si ejecuto Graal Python, se ve un poco pequeño, lo siento, importo en un pi y me dice no sé lo que es eso. Siguiente paso, ya tengo Graal Python. Fijaros que aquí te dice Graal Vm, es un Python de Graal Vm. Vamos a instalar NumPy. Vale, pues, ¿cómo instalar una dependencia? Graal Python, menos m, geinstal, instalar NumPy. Tiene environments como el Python normal también. Así que me puedo crear un environment, yo como me daba igual, todo para dentro. ¿Vale? Pero cuando instalé NumPy me dijo pum, no puedo instalar NumPy. No puedo compilarlo, además es un poco cachondo porque dice Broken Toolchain cannot link a Simple C Program. ¿Cómo que Simple, tío? Me está, qué cabrón, ¿no? Me digo, vale, igual yo pensé, igual si no he podido compilarlo porque nos falta tener la LLVM Toolchain, lo instalo. ¿Vale? Le volví a dar y volví a fallar. Me puse ahí a bucear en foros y dije, hostia, esto tiene que funcionar. ¿Vale? Es cuando me di cuenta de que Graal Python no usa LLVM, usa Zulong. Y digo, bueno, pues voy a instalar Zulong. Pero no es que Graal Python ya instala Zulong. Es verdad que es para experimentar. ¿Vale? Esto no es para ponerlo en producción. Vamos, ni para entrenar ni para nada. Pero bueno, vi por ahí que alguien decía que te faltaba poner en una issue de estas de GitHub infernales te faltaba poner este SDK root por aquí. Pues lo puse. ¿Y el resultado cuál fue? Nada. No funcionaba. Y entonces encontré a este señor que dijo hace siete días, este hace siete días es de ayer, hace ocho días, que oye, que esto no se puede resolver, que te esperes a la 19.3.0. Que lo resolvemos. ¿Vale? Y digo, hostia, pues nada, voy a bajarme a la 19.3.0. Me fui y no hay 19.3.0. ¿Vale? Last update de ayer, 19.3.0. ¿Really? ¿Amigos? Bueno, parece ser, bueno, como veis eso está en algo bastante, bastante experimental. La pinta es muy buena. Tiene, yo creo que vamos a atender hacia algo parecido a esto, porque si me reduce cuatro veces el tiempo de cómputo, lo necesitamos. ¿Vale? Nosotros para computar y para hacer movidas lo necesitamos muchísimo. Tenemos un clúster de mil y pico CPUs. Hemos montado otro para ofrecerlo a universidades y, bueno, a gente del rollo investigador que tiene otras mil y pico CPUs y ya están las dos a full. No podemos, y tenemos que esperar, meter sistemas de colas y tal. Necesitamos reducir eso. ¿Vale? No somos Amazon y no tenemos la potencia que necesitamos. Parece ser que si lo haces en Ubuntu todo va un poco mejor. ¿Vale? Así que mi recomendación es que si lo queréis trastear, porque puede que vuestro modelo encaje en lo que de momento está estable. Bueno, no perdéis, como veis, no perdéis casi nada por intentarlo. ¿Vale? Yo os recomiendo que si lo vais a hacer lo hagáis en Ubuntu. ¿Vale? Bueno, instale NumPy y NumPy no funciona. Digo, bueno, voy a instalar Pandas. Es que Pandas necesita NumPy y no funciona. SciPy necesita Pandas y no funciona. SciKilder necesita NumPy y Pandas y evidentemente no funciona. Y TensorFlow necesita creo que todas y evidentemente no funciona. ¿Vale? Así que, no os habéis engañado. Bueno, y esa es mi experimentación. No lo hagáis vosotros, ya os lo he hecho por vosotros. Igual el año que viene vuelvo aquí y os digo, oye, que ya funciona. ¿Vale? Pero bueno, conclusiones a esto. Bueno, GraalVM a secas no es suficiente para ser utilizado con Python, no. Con Machine Learning. Sí que es cierto que si mi código Python es Python a pecho palomo estándar, vais a mejorar un por cuatro. Eso es verdad. Entonces si tenéis una librería que os tarda mucho tiempo porque os tenéis una ETL que no utiliza Pandas, nadie en su sano juicio va a hacer una ETL que no utilice Pandas, pero bueno, encontréis la manera de hacerlo en código Python estándar, vais a ver reducido mucho el tiempo de ejecución y la carga de la CPU. ¿Vale? Se necesitan instalar un montón de cosas. Por ejemplo, el Xcode Development Tools en Mac. Si no, no funciona. Y en Ubuntu tienes que instalar todas las librerías de compilación de C y C++. Pero claro, compila código máquina. ¿Y cómo lo compila? Y con C++. Así que eso necesita estar instalado y no está demasiado bien documentado. ¿Vale? Aún así, el proyecto a más de estar verde yo creo que es interesante que sigamos su evolución porque puede ser muy interesante. Ahora mismo es muy prometedor. Ahora mismo ir con con Grail es ir así. Él no sea hostia, tú sí. Tú te pegas un guantado. Así que dejad a los institutos tecnológicos que hagamos eso por vosotros. Intentaremos comunicarlo. Por favor, si lo hacéis, comunicadnoslo a nosotros porque nos interesa un montón. Creo que estoy en tiempo. Me falta un minuto para llegar a los 40. ¿No? No te quedan siete todavía. Pero para preguntas. Ni tres, dos. Entonces, pues ya está. Gracias, chicos. Por cierto, las slides están ya en Slideshare que me podéis buscar como FJ de Rena y están en Coliseo. Tenéis ahí las transparencias también. ¿Vale? ¿Alguna preguntilla? Que sois muchos y no sé, nos podemos divertir. Espera, espera, espera. Es breve. Vale. Has comentado antes que con R iba bastante mejor el... ¿Has hecho alguna prueba con R? He hecho pruebas con R pero muy tontacas. Yo me centré en Python porque nosotros programamos el 95% en Python. Sé que con R no me ha dado los problemas de instalación que sí que me ha dado con Python y está... De hecho, en Graal 1 Python no existía. Nadie se ve que los de Oracle dijeron eso no lo utiliza nadie y no estaba... Pero R está desde el principio entonces R está mucho más maduro que Python. Yo creo, además como es un entorno mucho más controlado yo creo que está mucho más maduro pero no he hecho la prueba como siempre he hecho con Python. Vale, vale, vale. Ya la haré y te contaré. Gracias. Sígueme en Twitter arroba dogdeveloper. Vengo aquí para esto para ganar followers. Hola, ¿qué tal? Quisiera saber si de repente has probado no solo la nube de Amazon en algún momento mencionaste Amazon pero también has usado Google y si has usado las TPU de Google de repente por ahí te han funcionado mucho mejor que CPU para correr el mochile learning. Sí, las hemos probado funcionan de lujo pero son caras. Funcionan muy bien la verdad es que a ver si tenéis pasta y no fijaos de esto iros a Amazon, Google Cloud Google lo está haciendo muy bien además TensorFlow el principal mantenimiento de TensorFlow es Google entonces si utilizas TensorFlow sobre las GPUs de Google como que todo fluye más ¿no? Sí que lo hemos probado lo que pasa es que nosotros más o menos como funcionamos como somos un instituto de investigación nos financia entidades públicas y europeas y como que si tú pones en la memoria del proyecto que te vas a dejar 200.000 euros en Google Cloud pues hombre aprobártelo no te lo apruebas entonces tenemos que tender hacia aprovisionarnos nosotros con máquinas locales y todo esto por el tema de los datos y tal también. Google tiene una herramienta llamada Colab no sé si la has visto que también puedes usar TPU gratuito para probar. ¿cuántos? Se llama Colab Colab ¿como vaca? No, es C-O-Lab Ah, Colab Vale Ok Le echaré un ojo pero imagino que me da cuántas TPUs me dará ¿dos? Yo con eso no me hago ni el desayuno Lo probaremos lo probaremos Gracias ¿alguna pregunta más por aquí? ¿solo dos? animados De todos modos si no me queréis preguntar ahora por lo que sea yo voy a estar aquí me voy el sábado a las 8 cojo el tren o algo así así que estaré por aquí si me queréis coger además he venido solo los necesito ¿ninguna más? ¡Una! ¡Triple! Bueno, como estéis experimentando no sé si en esos experimentos habéis pensado también en probar PyPy No no lo hemos probado no lo hemos pero sí deberíamos deberíamos pero no, no no lo hemos no lo hemos probado como nuestro stack es ese pues nos centramos en ese Claro, pero como estáis buscando tener más performance o sea, yo tampoco lo he probado ¿no? pero bueno creo miro rápidamente que creo que ya soportan un Py y tal no sé era por curiosidad si lo habéis probado Pues seguro que lo probaremos seguro igual el año que viene os cuento algo de PyPy Gracias ¿ninguna más? Muchas gracias aplausos Gracias.